Amps on Air No te hablo, no me miras, me contestas con un gesto No sé por qué lo sigues haciendo si sabes que lo detesto Déjame un día en paz Simplemente no jodas, no Déjame un día en paz Simplemente no jodas, no Si no nos entendemos, una solución busquemos La huida tiene muchos caminos con diferentes destinos Se ha marchado el amor, está llegando el dolor Y el corazón dice por favor, terminemos ya con esto Déjame un día en paz Simplemente no jodas, no Déjame un día en paz Simplemente no jodas más Déjame un pan, mira que le doy la queja a tu papá Ay, cantando te descargo, porque ya ni te hablo Para que llorar es mejor cantar, sí Cantando te descargo, porque ya ni te hablo No, no, mira, cantando me divierto Simplemente no simplemente no Déjame un día en paz Simplemente no No jodas, no más, no más, no más No